Yo tomaré una piña colada. Aquí tienes. No te bebas eso. Vale, dime tu número. Tengo muy buena memoria. 062398202. Vamos a vivir grandes cosas. Lucy y Inés love each other very much. And they want to have a child, but they are missing something. Llevamos cinco intentos fallidos. Por lo que parece, le han hecho la estimulación hormonal. En cuanto una mujer levanta la voz es por las hormonas. Es ella la que gestará al bebé. Señorita Inés Fringe. Sí, somos nosotras. Nos están ocultando algo ahora vuelvo. No te pongas en plan periodista de investigación. Ahora no. Serán tres minutos. No te dejes inseminar. Cierra las piernas. In a world that often comes with this fair share of limitations for same-sex couples aspiring to start families, this 2023 cinematic gem delves into the profound narrative of their never-ending obstacles. Yo no quiero esperma de un muerto. No, no. Todavía tengo mis límites. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no?